¿Por qué la Virgen de Schoenstatt? Porque todo se dio de una forma casi te diría natural, una joven recién casada llega a Ituzaingó y no encontraba lo que tenía en su Mendoza natal y viaja a Oberá donde está el santuario de la Virgen y bueno ahí sí encuentra con lo que ella se había criado, la Santísima Virgen, toda una espiritualidad, un estilo de vida digamos. Y decide traerlo acá a Ituzaingó trayendo a la hermana Mariela que es la primera de las hermanas de María que viene a Ituzaingó y nos empieza a contar de esto que es Schoenstatt. Y como todo ¿no? A veces uno llega a un lugar y tira una idea y la gente no responde y acá respondió en gran medida digamos. Me acuerdo por ejemplo en el primer grupo de madres éramos 23 mujeres, una cosa sumamente extraña. ¿Por qué cree que pasó esto? Yo creo que la gente acá en Ituzaingó tenía una necesidad. Primero tengo que aclarar que en Ituzaingó son muy marianos. Pero no era una invocación o no es una invocación muy común digamos. No, no, no. No es, bueno, somos muchos en el mundo pero no es una invocación la Argentina ni tampoco es latinoamericana ¿no? Eso es lo que por ahí suena raro por el nombre mismo ¿no? Uno dice ¿y por qué de Alemania? Bueno, tiene un mensaje muy particular. Tiene un mensaje que habla de educación, de crecimiento, de llegar a ser una mejor persona y un método ¿no? Nosotros llamamos una ascética que prendió en la gente. Yo creo que cuando algo responde a la necesidad de la persona es ahí cuando es fecundo digamos ¿no? Cuando crece. Pero siempre contando con este amor que la gente le tiene a María. Como que la puerta de entrada es ella. Entonces se identifican con la Santísima Virgen. Y de ahí en más uno empieza a trabajar ¿no? Bueno, con el ímpetu que lo cuenta, yo de eso desprendo que tenía muchos deseos, muchas ganas, muchos objetivos. Ahora, ¿miedos también? Bueno, en mi caso particular yo estaba pasando por un momento muy especial de mi vida. En el año en que la Virgen llega acá, el año anterior yo había perdido a mi hijo, se había muerto mi hijo. Y mi mamá me veía muy triste. Entonces por eso ella, en realidad mi mamá me insistió para que yo vaya a hablar con la, a escuchar a la monjita esta que venía. Mira, miedos, a ver, era algo nuevo, era algo distinto. Pero miedos no. Sí por ahí esto de la cautela que uno tiene ante algo que no conoce. ¿No? Entonces ahí sí uno como que va despacito, probando, viendo y aprendiendo mucho. Con pie de plomo como quien... Sí, 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 sí. Con mirando firme. Exactamente. Así es. Bueno, 25 años han pasado. Mirando hacia atrás, ¿qué encuentra, qué ve? Yo veo mucho crecimiento, pero bueno, uno lo ve esto de forma integral, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la ermita lo que vemos es eso cuando se implanta la ermita en ese lugar, era un espacio verde pelado. Había cuatro o cinco árboles y nada más. Y ahora uno ve no solamente la arboleda, sino la cantidad de gente que lo eligió como lugar para ir a estar. Schönstatt significa bello lugar. Y la idea del padre Kentenich, que es el fundador de Schönstatt, era regalarle a la gente un lugar donde sintiera la presencia de María. Bueno, estamos en tiempo de pandemia y eso nos tiene en realidad muy preocupados. Sin embargo, hemos inventado, no, no inventado, pero le hemos encontrado una vueltita. Primero, bueno, con la novena que se transmite por Facebook, por Radio María, en el Facebook de la parroquia Nuestra Señora de Loreto. Así que ahí pueden acompañarnos todos los días hasta el 2 de septiembre. Y el 3 de septiembre vamos a hacer los mil avemarías, que es rezar un rosario atrás del otro desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Entonces ahí como podemos estar, uno tiene que encontrar en la vuelta, como podemos estar 20 personas cada vez, entonces pueden ir 20 a rezar un rosario, 20 a la otra hora a rezar un rosario, y así ir sumándose y todos acercándose. Tengo que hacer todas las ecuaciones. Sí, fue terrible, porque además, por ejemplo, la misa, que hemos invitado al obispo para que nos acompañe, y todavía no nos respondió, esperamos que sea su respuesta positiva, a la misa pueden ir solo 20 personas. ¿Y cómo elegís? ¿Qué derecho tenemos nosotros de elegir quién va y quién no va? ¿Viste? ¿Cómo van a ser entonces? Y bueno, en ese sentido, nosotros, sí, vamos a, también hicimos un Instagram que se llama Vínculos, y tenemos un Facebook que también se llama Vínculos, y bueno, se va a transmitir por Instagram, por Facebook, vamos a encontrar todas las formas de que todo aquel que quiera estar de alguna manera presente pueda hacerlo por lo menos virtualmente. ¡Gracias!